muy buenas a todos rifers bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un par de novedades que he adquirido para mi acuario y os hago un poquito también de resumen de cómo va hasta el día de hoy primero de todo y para que veáis que el acuario sigue estupendamente hasta día de hoy no hemos vuelto a ver otra vez nada de dinoflagelados no ha salido por ninguna parte así que estamos bastante bastante contentos con el resultado del apagón que hicimos para poder combatir contra ellos también deciros igualmente que estoy muy pendiente de los nitratos y de los fosfatos para que no vuelvan a bajar a cero dicho esto los corales vuelven a recuperar otra vez toda su coloración así que nos hemos animado para meter un coral y un par de veces voy a empezar por los peces en este caso ya habíamos tenido uno anteriormente habíamos probado varias veces con estos peces pero realmente son peces delicados así que volvemos a probar otra vez vamos a ver si esta vez se nos dan bien son peces que no generan ningún tipo de problema vale pero hay que tener una muy buena alimentación porque si no acaban muriendo de hambre o de estrés suelen ser peces que suelen estar escondidos la mayor parte del tiempo pero siempre te puede pasar como en este caso que los tengas fuera los podemos observar ahí en la esquina vale son estos dos estos dos dardos que se ven con la colita roja al fondo a la derecha os hago aquí un vídeo del de los peces vale recién metidos son las magníficas estos dos peces creo que todo acuarista necesita tener en su acuario son peces estupendos no dan nada de problemas un poquito lo que es el tema de alimentación pero con que normalmente ya solemos tener alimentación variada estos peces se adaptarán muy bien a la comida fresca se adaptarán poco a poco al a la escama al congelado le entran sin ningún tipo de problemas igual que el alimento vivo así que es un pez que bueno a día de hoy es bastante bastante razonable poder tener en el acuario por el hecho de que lo podemos tener en las mejores condiciones que se pueda tener dentro de un acuario y respecto al coral hemos decidido meter un lps en este caso hacía muchísimo tiempo que íbamos buscando este tipo de coral porque sí que es verdad que da muchísimo movimiento al acuario lo hemos podido poner como se puede observar abajo a ver si los dos payasetes hacen simbiosis porque como podéis ver en la esquina que perdonad porque no esté limpia del todo pero es que están ahí ya veis que no hay ni arena están ahí limpiando esa zona parece que hacen como el típico las típicas convulsiones de apareamiento así que estoy esperando a ver si ponen ahí sus huevecillos y los puedo tirar para adelante en todo caso hemos cogido una agoniopora ultra preciosa ya podéis ver que lo que es todo el cuerpo de la agoniopora es como de un color rosita crema y la boca no sé si se puede apreciar bien es de color amarilla la verdad que es un coral espectacular siempre hemos tenido problemas con este tipo de coral sobre todo porque hemos cogido esquejes pequeñitos quizá recién hechos o se han estresado con facilidad por los parámetros del acuario o en el viaje y a la larga se nos han acabado muriendo esta vez hemos optado por una pieza grande aunque hemos pagado un poquito más bueno un poco más poco poco bastante pero bueno es un coral precioso es un coral que lo merece y queríamos no queríamos la típica agoniopora de color verde que seguramente también la tendremos porque hay una flor muy bonita pero nos hemos decidido por ésta por estos dos estos dos colores que tiene que quedan muy bien en el acuario y estamos esperando a ver si hace simbiosis los dos payasetes con ella seramos cogido a coral sam él también tiene una muy similar en su acuario y el payasete hace simbiosis con ella y la verdad es que queda espectacular porque el agonio por a una vez se acostumbra al a la presencia del payaso por bueno ella sigue abierta y pues le sirve de refugio de casa a los payasetes y tenemos un 2x1 antes de que se me olvide otra cosa por la que me has estado preguntando mucho es respecto a cómo tengo actualmente la iluminación vale como todos sabéis una vez pasados los dinoflagelados hay que ir subiendo muy lentamente la iluminación para que no nos generen algas o para que los corales no se quemen y se mueran vale estado actual estado hasta ahora vale subiendo cada semana o cada dos semanas un poquito la iluminación un poquito de intensidad un poquito de horas y actualmente os voy a dejar aquí lo que es el una captura de pantalla para que veáis como tengo actualmente las pantallas vale ya veis que es una configuración muy simple no me quiero complicar mucho la vida con altibajos con descansos porque realmente no sé si va bien o va mal al coral lo que sí os puedo decir que esta configuración a mí me funciona para todo tipo de coral podéis observar que arriba tenemos los sps pero igualmente abajo también los tengo y siguen tirando perfectamente al igual que el ps y al igual que por hablando así que no me voy a romper más la cabeza en configuraciones raras o con mucha subida y bajada por el medio porque no sé si le va bien o le va mal al coral cada uno ya y decide en su acuario como mejor se le da la luz a los corales deciros que esta es la configuración que tengo veis que es muy básica actualmente tengo los blancos al 60% y espero poder subirlos hasta el 100% vale hay mucha gente que suele tener el acuario muy azul yo no digo que no sea bonito no digo que los corales no tiren bien pero si contrastamos todo lo que es coral sps necesita muchísima luz y realmente con el blanco que es todo el espectro de colores que también tenemos azul tenemos uva lila rojo verde vale el verde también es muy importante el verde vale hay gente que no lo pone veis que yo tengo un 5% también espero subirlo a un 15 o a un 20% como mínimo las horas cumbres no las horas más altas de luz tener ahí mucho verde porque también da otra coloración a los corales que les va muy bien les va muy bien lo digo porque hay mucha gente que lo tiene el verde y realmente se nota a la larga el cambio del color del coral vale sobre todos los blancos hay mucha gente que va en contra se cree que salen algas por los por tener mucho blanco eso es falso sí que es cierto que si el acuario no lo tenemos bien de parámetros el blanco pues bueno potencia esa salida de algas pero si la cual lo tenemos bien fijaros que yo actualmente tengo un 60% vale como mínimo de una a seis de la tarde y podéis observar que la arena está blanca que no hay algas en los cristales atrás lo único que tenemos es alga coralina y todas las piedras están limpias de algas o sea que no os preocupéis por si subís un poco el blanco que os puedan salir algas de acuerdo lo que sí lo agradecerá mucho son los corales sobre todo los sps lps y blandos no tanto porque son corales más de profundidad y son corales que realmente no lo necesitan o no necesitan tanto pero los sps sí vale ya os digo mi intención es subirlo como lo tenía antes que era a un 100% de blancos y a un 120 de azules 100% de uvas y lila ultravioleta y los verdes en 20 y los rojos en 5 este sería más o menos el nivel donde yo quiero llegar de acuerdo así que esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así darle un like y si os ha gustado mucho suscribiros hasta luego